Tengo la alegría, mi lindo patamar Arriba, bailadores, tres horas de ¡Tú, ya, y no es largo! ¡Bueno, papayos! ¡Haga una duña, una duña, una duña, una duña ¡Dónde lo vamos! ¡En la roquita! ¡Ale, te, te, a todo, ma! ¡Ale, te, te, a todo, ma! ¡Dónde lo vamos, trae! ¡Para, para, 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 ma! Bueno, pa' que vean que yo soy buena Y que tengo sentimiento Y para lo que quieran ¡Ale! ¡Bueno, te, a todo, ma! ¡Ale, te, a todo, ma! ¡Ja, ja! ¡ Staat, ja! Gracias por ver el video.